Bienvenidos a la tercera parte y final de esta serie de videos sobre la línea de tiempo del caso de Jensen Medina y del asesinato de Arenis Mercador Ríos. Pero continuamos con el caso. Jueves 14 de enero del 2021. ¡Feliz año nuevo! Luego de haber pagado una fianza de 300 mil dólares en diciembre del 2020, Jensen Medina regresó al tribunal de primera instancia de Fajardo para una vista de argumentación antes de la continuación del juicio en su contra. Medina Cardona llegó conduciendo y vestía ropa formal y lo hacía relajado durante la vista argumentativa. Entró acompañado por sus padres. Posterior a la suspensión del juicio debido a la pandemia, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que todos los juicios por jurado en los casos criminales deben resolverse de forma unánime. Por lo cual la defensa de Medina Cardona sometió un recurso al tribunal de apelaciones pidiendo la restitución del juicio por jurado. Martes 2 de febrero 2021. Declaran no al lugar la petición de Jensen Medina para que se reinstale su derecho a elegir un juicio por jurado. Martes 23 de marzo 2021. Presentan 46 imágenes fotográficas como prueba. Las fotos fueron tomadas por el agente Alexis Pérez, técnico de la escena del Cuerpo de Investigaciones Criminales. El momento fue desgarrador para la madre de Arelis, quien no pudo contener las lágrimas. Comentó que bajó la cabeza para no ver las imágenes y solo escuchó la descripción mientras se narraba el contenido de las fotos. Viernes 26 de marzo de 2021. La defensa de Medina Cardona objetó que los videos captados por las cámaras de seguridad de Villa Marina fueran considerados como evidencia, debido a que no se había presentado una garantía sobre la integridad del sistema de donde se extrajeron los videos, ni del dispositivo al cual habían transferido, haciendo referencia a los cuatro DVDs. Luego de un pulseo entre la defensa y la fiscalía y el testimonio del agente de la policía que transfirió las grabaciones del dispositivo original, la jueza Gema González Rodríguez resolvió admitir los videos de la cámara de seguridad como evidencia, sin la seguridad de que los abogados de defensa objeten nuevamente cualquier asunto relacionado con los mismos en un foro mayor. Lunes 12 de abril de 2021. Se proyecta en el juicio por primera vez el video del asesinato de Arelis Mercado. Viernes 21 de abril de 2021. Jensen Medina paga 100 mil dólares para evitar regresar a la cárcel por mentir, luego de haber presentado una licencia de conducir falsa ante el programa de servicios con antelación al juicio. El Departamento de Transportación y Obras Públicas certificó que no existía ninguna transacción registrada posterior al 2 de mayo de 2014. De haberse llevado a cabo el proceso y haberse determinado causa probable, Medina Cardona hubiera regresado a una celda en la cárcel de Bayamón. Los 100 mil dólares de la fianza fueron prestados mediante un fiador de una compañía privada, ya que Medina Cardona había pagado 200 mil de los 300 mil de la fianza establecida. Jueves 6 de mayo de 2021. La Fiscalía de Fajardo solicitó aumentar la fianza de Jensen Medina impuesta por la jueza Geisha Marrero, que estipuló la fianza en 3.500 dólares, la cual fue prestada. Las acusaciones relacionadas a la licencia de conducir de Medina Cardona afectaron el juicio que enfrenta por el asesinato de Arelis Mercado Ríos, ya que la vista que se celebraba ese mismo día tuvo que ser suspendida. El juicio por asesinato fue pospuesto para el 27 de mayo. Viernes 7 de mayo de 2021. Regresa a la cárcel Jensen Medina, tras no poder prestar la nueva fianza impuesta de 250 mil dólares. El juez Juan Robles declaró con lugar la moción urgente por aumentar la fianza original de 3.500 dólares que había impuesto la jueza Geisha Marrero el miércoles 28 de abril. Era la segunda ocasión en que Medina Cardona visitaba la cárcel, desde que fue relacionado con el caso del asesinato de Mercado Ríos. Martes 11 de mayo de 2021. Los abogados de defensa sometieron una moción urgente en auxilio de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación del aumento de fianza de 3.500 dólares a 250 mil dólares sin el beneficio del solo pagar el 10%, argumentando que es excesiva y que violaba el derecho del acusado a la presunción de inocencia, y también imposibilitaba el derecho constitucional a prepararse para su defensa en el caso criminal por asesinato. El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones asignado otorgó al Estado cinco días para expresarse sobre la moción presentada por los abogados de Medina Cardona. Miércoles 26 de mayo de 2021. Pa' fuera Jensen Medina otra vez. Jensen quedó libre bajo fianza luego de que el Tribunal de Apelaciones devolviera el caso al Tribunal de Fajardo, que había impuesto una fianza de 3.500 dólares luego de encontrar causa para arresto por la falsificación de su licencia de conducir. Jueves 27 de mayo de 2021. El juez José Marrero Pérez del Tribunal de Fajardo mantuvo la fianza original de 3.500 dólares por el delito de falsificación que Jensen Medina permanecerá en libertad con grillete electrónico. Pese a que el programa de servicios con antelación a juicio preparara un informe negativo contra Medina Cardona y le sometiera al tribunal cuatro declaraciones juradas que justificaban el alegado peligro que representaba la libre comunidad Jensen Medina. Aún así, el juez Marrero enfatizó que su decisión se encontraba conforme en ley ya que la Constitución establece que el imputado tiene derecho a permanecer libre bajo fianza y a la presunción de inocencia. Luego de la solicitud del Ministerio Público para que se suspendiera el juicio en lo que se resolvía la controversia por los documentos de evidencia de la compra de la guagua Dodge Ram en el foro apelativo. El Tribunal Supremo ordenó se retomara el juicio ya que había rechazado la solicitud de aumento de fianza presentada por la Fiscalía el 6 de mayo del presente año. Martes 8 de junio del 2021 El testigo, Gabriel Alejandro Ávalo de Castro se ausentó a su cita compulsoria alegadamente por razones de trabajo. La visa tuvo que regresar pero no fue suspendida. Esta situación no puede volver a ocurrir. tiene que tener testigos disponibles le dijo la jueza Gema González a la Fiscalía. Miércoles 9 de junio de 2021 El Tribunal Apelativo revoca la decisión de la jueza sobre la admisión de los documentos de la compra del vehículo Ram en el que se alega Medina Cardona se transportó la noche del asesinato de Arelis. La petición declarada al lugar se hizo tras la solicitud de un recurso de Cerciorari para que se admitieran como prueba la orden sometida por Jensen Medina del vehículo Ram el 3 de julio del 2019 en el concesionario Benítez Autogroup del pueblo de Humacao lunes 14 de junio del 2021. La defensa de Jensen Medina solicitó a dos testigos Joan Claudio Pérez y a Luis Torres Gómez a que dibujaran una imagen de la persona que vieron esa noche. Pese a las objeciones de la Fiscalía la jueza Gema González lo permitió. 24 de junio de 2021 Posponen por segunda ocasión la vista preliminar por los cargos de falsificación de licencia de conducir contra Jensen Medina. La vista fue reseñalada para el 20 de julio ya que la defensa alegó no estar preparada por agotamiento a consecuencia de la carga laboral. Para esta vista el licenciado Gordon Menéndez llegó a la sala 20 minutos tarde alegando que venía de un viaje desde Aguadilla hasta Fajardo. Viernes 2 de julio de 2021 El Tribunal Supremo niega la petición de la defensa de Jensen Medina de excluir toda evidencia que aludiera a los documentos relacionados con la compra de la guagua Dodge Ram color negra alegadamente adquirida en Benítez Autogroup en Humacao en la que Jensen Medina fue captado huyendo a la noche de los hechos en Villamarina. Martes 20 de julio de 2021 Encuentran causa para juicio contra Jensen Medina por falsificar su licencia de conducir. Esto fue ante la jueza Karin Indias Colón del Tribunal de Fajardo. Miércoles 28 de julio de 2021 La jueza Gema González denegó una moción radicada por la defensa de Jensen Medina que deseaba paralizar el juicio ya que alegaban que no podían interrogar al perito de armas de fuego sin la presencia de agravaciones de los videos de seguridad de Villamarina. El licenciado Gordon le solicitó a la jueza una reconsideración de su decisión a la cual el fiscal Jamel Juarbe objetó la petición de reconsideración indicando que el testigo Abdiel Ramírez Negrón no tenía nada que ver con los videos y que el testimonio del testigo era pertinente solamente a las armas de fuego indicando que era un subterfugio de la defensa para ganar tiempo. Miércoles 11 de agosto de 2021 Otorgan 10 días a Jensen Medina para hacer declaración de culpabilidad o inocencia por falsificar su licencia de conducir. De no recibir esa respuesta el Tribunal entenderá que se alega la no culpabilidad y procederá al juicio. Martes 14 de septiembre de 2021 Posponen el descubrimiento de prueba contra Jensen Medina por falsificar una licencia de conducir. El abogado Jorge Gordon Menéndez señaló que la Fiscalía no ha entregado el descubrimiento de prueba. Este juicio se llevaría a cabo en el Tribunal de Fajardo ante la sala del juez José Marrero Pérez. Viernes 17 de septiembre de 2021 La jueza Gema González Rodríguez determinó no alugar la petición de la defensa de Jensen Medina para desestimar los cargos en su contra relacionados al asesinato de Areris Mercado Ríos Martes 21 de septiembre de 2021 La defensa de Jensen Medina solicitó al Tribunal mediante una moción urgente que se modifique su horario de supervisión electrónica para poder ejercer labores de cerrajeros de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La defensa alega que Medina necesita dinero para la manutención de sus hijos y algunos gastos personales. Miércoles 22 de septiembre de 2021 La defensa de Jensen Medina radicó una moción urgente solicitando la modificación del horario en la supervisión electrónica para que su cliente pueda trabajar en un negocio de cerrajería familiar que ofrece servicios a domicilio y que actualmente es administrado por la madre de Jensen Medina Mildred Cardona. La moción busca que se le permita trabajar a Jensen Medina de lunes a sábado desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para generar ingresos para la manutención de sus tres hijos y otras obligaciones económicas. El programa de servicios con antelación a juicio solicitó al tribunal 5 días para evaluar la petición de modificación de supervisión electrónica para que se le otorgue a Jensen Medina un horario flexible en el cual pueda trabajar. Viernes 24 de septiembre de 2021 El tribunal operativo mantuvo la decisión que el tribunal de Fajardo había tomado el 17 de septiembre de 2021 que rechazó la moción de desestimación del caso sometida por la defensa de Jensen Medina que alegaba que se había violentado el derecho constitucional al debido procedimiento de ley de su cliente. Viernes 1 de octubre de 2021 La fiscalía solicitó a la jueza Gemma González Rodríguez que la defensa y el programa de servicios con antelación a juicio mostraran documentos e informes de que Medina Cardona poseía una licencia de conducir válida para evaluar la petición de modificación de supervisión electrónica. Jueves 7 de octubre de 2021 La jueza Gemma González del tribunal de Fajardo denegó la petición de la defensa de Jensen Medina a realizar cambios en la supervisión y vigilancia electrónica para que Jensen pudiera trabajar en la compañía familiar Mundo Llaves en Caguas. Aquí viene mi análisis del caso. Yo le aconsejo a la madre de los hijos de Jensen Medina que vaya solicitando una pensión alimentaria a los padres de Jensen ya que probablemente en algunos días por fin finalice el caso. Como dicen en la calle Jensen será enviado a Chirora por el resto de sus días. Ahí tendrá tiempo de practicar como cerrajero a ver si logra abrir la reja de la celda que le corresponda y así las sus siguientes. Va a tener toda una vida para intentarlo. Jensen ha tenido la mejor defensa que el dinero pueda proveer. El bufete de los abogados Gordon ha hecho un excelente trabajo dilatando lo más que ha podido el proceso judicial entre emociones, cerciorar apelaciones a los foros mayores también ha sido consistente intentando mirar la credibilidad de todos los testigos presentados por el Ministerio Público. Intentando sin éxito suprimir toda la evidencia culpatoria tanto en el caso de asesinato como en el caso de la falsificación de la licencia. Ha intentado sin éxito se desestimen los cargos en contra de su cliente. Lo angustio o no ese es el trabajo de un abogado defender a su cliente utilizando todas las herramientas jurídicas y un poco de artimaña manipulación censura y hostigamiento cosas que no se enseñan en la facultad de derecho y que se ganan con la experiencia sin duda a limitación a otros abogados con experiencia. Aún así la fiscalía ha hecho un gran trabajo preparando a sus testigos quienes en todas las ocasiones han identificado a Jensen Medina en sala y lo ubican positivamente en la escena del crimen y lo identifican como el tirador del arma que asesinó a Leris Mercado el 18 de agosto de 2019 a las 9 y 39 de la noche en uno de los puertos de Villamarino en Fajardo. Pese a los intentos de la defensa la fiscalía mediante sus testigos de peritaje han podido unir el arma con el acusado la trayectoria de la bala con la postura física del tirador en nombre brindado al oficial de seguridad de Villamarina y la huida del lugar por parte del asesino también han demostrado que Medina Cardona no ha sido un ciudadano de ley y orden tanto en este caso como en su manera de manejar su vida ya que para no pagar unas multas de tránsito está acusado hoy de falsificar su propia licencia me sorprendería muchísimo que el desenlace de este caso no sea uno de no culpabilidad lo que si no me sorprendería sería la petición de la defensa de apelar la decisión ya que el juicio ser un juicio por derecho y no por jurado le cobija ese amparo de solicitar un nuevo juicio todo dependerá de los recursos económicos que aún tenga la familia de Jensen ya que recuerden que las fianzas prestadas tendrán que ser devueltas y si el bufete Gordon estaría dispuesto a defender el caso nuevamente esto sería detrimental para la familia de Arelis Mercado Ríos como para los padres e hijos de Jensen Medina hubiera sido más fácil y menos doloroso haber levantado las manos y enfrentar los hechos y declararse culpable evitándole penurias y gastos irrecuperables a su familia en vez de eso decidió huir de la escena esconderse y hacer pasar a ambas familias por un calvario ya que a mi juicio y es mi opinión personal e interpretando la evidencia presentada en sala no me queda la menor duda de la culpabilidad de este ser solo queda desear que la familia de la víctima pueda encontrar consuelo al finalizar este caso y que mi querido pueblo de Puerto Rico aprenda la lección y nunca tengamos que revivir en otro crimen el caso de Arelis Mercado Ríos que no exista jamás un Jensen Medina un Félix Verdejo un Yeyoil González ni otro Miguel Ocasio Santiago y que esas víctimas no sean recordadas por los nombres de sus asesinos sino por lo valiosa que fueron para sus seres queridos y para nuestra sociedad para finalizar quiero agradecerte por quedarte hasta el final de estos videos he hecho un arduo trabajo de investigación de preparación y de edición te pido hoy más que nunca compartas este video para que más personas puedan saber paso a paso lo que sucedió en este caso solo nos queda esperar unos días para saber el desenlace jurídico de este caso si no te has suscrito a mi canal este es un buen momento para hacerlo Dios nos continúa bendiciendo y será hasta la próxima ocasión la próxima ocasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.